¡Suscríbete! No puedo bajarlo de ninguna forma Bueno, en los juegos que no puedes mejorar Cambiar las opciones Tienes una partida en curso Vale, esto lo hice para probar Y rendirse Mimamente ¿Por qué se ve esto así? ¿Qué es esto? Pues eso, es un roguelite Beaten up, que parece más bien de móviles Pero bueno, ¿tú quién eres? Ah, vale, aquí puedo elegir personaje ¿No? Probar, desbloquear ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué el ratón se mueve con el esto? Es extraño, ¿no? Eh... Aspecto predeterminado Hanna Eh, pues está guapo Que tenga tantos personajes, ¿no? ¿Qué es eso que sale aquí abajo? Desbloquear, desbloquear con fragmentos Mira, vamos a coger a Gerard Mismamente Pa'lante ¿Qué tienes? Gerard Quentin Nivel 1 Daño, 10 Probabilidad de golpe crítico Ok Misa de guerra Quentin invoca un galo Su alrededor que cura a los aliados Y daña a los enemigos Que están dentro de su radio Estilo Eucaristía Recupera más saludos A los aliados Exorcismo ¿Cómo bajo? Joder Vale, ¿esto qué es? Rugido de los galos Entra en estado valiente Y obtiene un aumento notable De las estadísticas A la vez que elimina Todos los atenuadores Secretario felino ¡Eh! Esa es la habilidad, ¿no? Encarga de construcción Más Más cotalandia Detalles Tengo 100 gemas No, necesito 100 gemas 100 gemas Vale, ¿pero cómo empiezo La run? Los botones A ver Esto es el inventario Ok Puedo cambiar la estadística Por ejemplo Puedo ponerme este ¿Qué es esto? Pero, por favor Recibes cuánto puerto Menos de daño Mientras la habilidad Te activa Miau, miau, miau Que sí Que me dejes en paz ¿Esto qué es? Ah, vale Ok Este círculo Supongo que es para bloquear ¿No? Entiendo Triángulo O sea, ahí no vale para nada Esto tampoco ¡Qué grande soy, ¿no? Vale Eso es lo que me bufa Y me quita Las debilidades Esta temporada En el pase espejismo Termina Una vez que expiro El pase espejismo No podrá subirlo de nivel ¿Qué pase espejismo? Hay que pagar cosas No me digas Que tiene un sistema De progresión De pago Como los juegos de móviles Vale ¡Vaya bloqueo te he hecho, bobo! Vale, dinerito Guay Más morras procedurales ¿No? A los Están reventando, cobrón No sé que ha sido Laura esa No tengo ni idea Una poti ¿Qué es esto? Fragmentos de estilo Pasar el verdugo Se puede usar Para combinar un estilo De la sala de exhibición No sé una poti Que no puedo recoger ¿Qué es este altar? Vale Lo que no Me cuesta a veces Es posicionarme, tío ¿Qué es esto? Seine et mar Ingrediente de champán Tiffany 25 Completado Salón de la fama 1 A ser bullicio 1 Supuestamente recibo Menos daño Estando en este modo ¿No? Vale La poti no me deja recogerla En absoluto ¿Eh? Puedo ir ¿Tenemos mapa? Tenemos un mapa Pero no me deja abrirlo Creo La tienda ¿Cuánto oro tengo? Por cierto 84 ¿Esto qué es? Inflige más daño A los enemigos Que tienen más salud Barreta Recupera salud Cuando se está Un golpe crítico Convierte la salud En armadura Y aumenta la velocidad De regeneración de armadura Vale Le puedo pegar al tío ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me ha hecho? Te calientas ¿Eh? Ah Ya no me vende nada ¿Eh? Por alguna razón Puedo matarle Ah Eso pasa Cuando me rompe La armadura Cheve Que le mato ¿Eh? Bobo Completado Me ha quitado Me ha quitado Toda la vida Ah Claro Es verdad Que esto te reducía La vida Convierte la salud En armadura Y aumenta la velocidad De regeneración de armadura Ahora son blindados ¿Esto qué es? Ah Bueno Un bestiario ¿Qué hacía esto? Cuando se está crítico Recupero Y más daño A los enemigos Que tienen más arbales O sea En lugar de comprarle Uh En lugar de comprarle Simplemente le meto Una paliza ¿No? Comienza la investigación Vale ¿Qué es esto? Mantén la calva Y no bajes la guardia Profundización Ah He cambiado de piso Cerró temporalmente Por malestar De la paliza Que le he metido ¿No? Está guay Lo que veo Que no puedo es No puedo Dogear De ninguna manera Cazador de monstruos Uno Dinero Pienso es el rompecabezas Ese Que no sé qué es Tararirara Tararirara ¡Pum! Y aquí Claro que este personaje No dogea Este personaje Tanquea Se me ha ido La armadura Ingredientes del sueño De no sé qué ¿Hola? Te hablo de bienvenida A tu forja Estuve trabajando En algo enorme Cuando termines Serás la primera persona En enterarte No puedes ganar La pelea A puño limpio Yo me he echado Algunos de los Gratiosos artículos Que tenemos aquí Vale Pero como lo veo Daño 12 Pero si ataque 2,7 Corazón extasiado Aumenta la salud máxima Estadística de defensa Vale ¿Mi arma cuánto hace? ¿Cuánto daño hago yo? Daño 10 Cetro de Gabriel Cada ataque libera Una bola de llamas 14 El cofre en la sala Otorga pociones de salud A veces Este objeto es surdefecto Sin estar equipado Me compro este No me llega Para el báculo 2,7 2,1 Este está mejor Aunque este tiene El báculo Este está muchísimo mejor ¿Qué es esto? Elfo gélido Otorga la probabilidad De congelar a los enemigos Al golpearlos La probabilidad es menor Contra enemigos de élite Y jefes Otorga la probabilidad De confundir a los enemigos Al golpearlos La probabilidad Vale Cogerlos es mejor Diría yo Vale, me puedo llevar uno Está guapo, eh El juego está muy guay Quizás este me acombate Yo le metería un pulidito Porque es un poquito confuso Incluso Pero oye Una uva Vale, más dinero Y me puedo comprar El báculo ese Aventurero completado Cuando me rompen la armadura Pego el stun Un escenario Esto es un boss No, no Hostia Me muero Loco Qué hostias pegan, ¿no? Vale Hombre, puedo hacer una cosa Ah, no puedo hacerlo Aquí fuera de combate Vale Puedo hacer así Ponerme esto Y eso me cura Esto me cura, eh Poquísimo Pero me cura Vale Me puedo comprar El objeto aquel Era este, ¿no? No, era este Báculo ¿Dónde está el báculo? Ah, aquí Y esto Las posiones las convierto Tanto en vida Como en armadura, ¿no? Uy, pegó mucho más rápido Pego mucho más rápido Está guapo Se pueden cambiar Y pulir muchas cosas Pero en general Está chulo, tío Cargador de batería Cuando atacan Aumenta la velocidad de ataque Y de movimiento Durante un tiempo Vale Abajo a la derecha No sé qué es Esto que pone cero No sé qué es Derecha No sé qué es El de la tienda Loco Tiene un montón De barras de vida Vale Que baitearle el golpe Vale Que baitearle el golpe El tío este Dulce elfo Ingrediente de deidad No sé qué Gin Tony Puedo spamearlo Puedo spamearlo Puedo spamear la habilidad Está increíble Ingrediente Me dejan cosas Ingredientes y cosas Que no sé muy bien Para qué son Pero bueno Ya lo averiguaremos ¿No? Esto es el boss Tiene pinta ¿No? Tío Me gustaría poder hacer Un roll Un dash ¿Sabes? Cógela Tontito Muchísimo dinero Acabo de reventar La vida He hecho como un teleport Escúchame Lo de congelarlos Es muy heavy Otro ingrediente Puede que los ingredientes Sean para La progresión Fuera de partida ¿Sabes? Para Ingredientes Cositas ¿Qué es esto? Me ha asustado Esto es Chun-Li ¿No? Espera ¿Esto qué es? Te falta energía Descanso un poco Juguemos un juego ¿Qué juego? Dos monstruos Se batirán en duelo Cada uno tiene equipados Distintos objetos de poder Si apuestas todas tus monedas A uno de ellos Y este gana Puedes llevarte el doble De lo que apostaste Vale Es que No me conozco los ítems El de la derecha Que siga, hombre Que siga Que me da igual Hostia A la Chun-Li Le está metiendo una paliza Pero hijo Quieres dar una bala Tiene que haber apostado Por Chun-Li Este tío es malísimo No da una bala El desgraciado He perdido He perdido Tiene que haber apostado por ella El tío Es un hijo de puta Vale Aprieto a mi dinero ¿Será el boss? A la barda A la carga Ah Este si tiene a la barda El otro tenía una puta pistola De mierda Bueno Puedo ¿Por qué tengo ahora esta arma? Para ¿Se ha bogeado? Ah no Entiendo porque a veces tengo como una A veces tengo como una bola de pinchos ¿Ves? Bueno Bueno ¿Cómo se lo he explicado? ¿Cómo se lo he explicado? Báculo Cetro de Gabriel Batería para principiante No sé qué Vender Mira Lo más mejor ¿Verdad? Todo el estilo de pelea Al igual que algunas habilidades Son pasivos Por lo que no es necesario Que las actives de forma manual Planta rodadora ¿Así se llama el nivel? Un pez globo Que gira a tu alrededor Implice daño a los enemigos Que a los que toca La destrucción de obstáculos Puede generar una mocosidad liada Voy a ver esto Cambio de nivel más extraño ¿Qué es esto, coño? Implice más daño a los enemigos Que te atacaron Cúrate, 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 cúrate Cúrate ¿Me muero? Ah, no La maldición del dios del infortunio Dijo Bueno Al final voy a palmar aquí ¿No? Joder Nada, me muero, chicos Vengo a ayudarte No No entiendo Hay unos cambios rarísimos De Cúrate, por dios O cúrame Ese es Volgar el vikingo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está conmigo Volgar el vikingo? Están cayendo rayos encima Ah Esa puede ser la maldición que me cayó, ¿no? ¿Qué le pasa a Volgar, loco? Esa es la maldición que me cayó, tío Pues L, ¿no? Buena suerte ¿Qué fumada eso? Es una fumada el rayo este Me quiero mover, por favor Ay No entiendo Tarjeta de resurrección ¿Y la tarjeta esa? ¿De dónde ha salido? No entiendo nada Ey, Volgar, ¿dónde está? Lo veo ¿Qué pasa? Ah, bueno, pero ya no caen rayos, tío Qué bien El tren, cuidado Me tira una poti el tren Bueno, tren, vagoneta Tengo mucha pasta Me ha roto el escudo De una hostia El calvo ese El calvo ese Sí, que viene un tren Los guantes de boxeo ¿Qué es esto? Invoca a Tech Que revive con un enfriamiento de un minuto Venga, dámelo ¿Cómo lo invoco? ¿Cómo lo invoco? Ah, me lo tengo que equipar Claro O sea, por ejemplo Influir más daño a los enemigos que te atacaron Hago así No, esto no El lobo Y la bola de pinchos, ¿no? ¿Y esto qué es? La velocidad de ataque y de movimiento Durante un B cuando me pegan Ah, míralo O sea, solo puedes tener X reliquias equipadas Au ¿Cuánto pegas lo vete, loco? Olé El lobe te parece que pega bien, ¿eh? Ruleta Me quiero mover, por favor Ah, el lobo se los explica, ¿eh? Joder ¿Cómo me ponen, tío? ¿Qué es esto? Crema no sé qué Bien, así rápido La batería El de microflip fluctúa Y los efectos de sonido Que tus ataques también se modifican Los seguidores obtienen una bonificación A las estadísticas equivalentes A un porcentaje de tus estadísticas ¡Hostias! Hay que equipárselo, ¿no? ¿Me quito esto? ¿Me pongo esto, tío? Eh, tiene la gemita arriba Como de los sims, ¿no? ¡Ah! ¡Qué escopetasmo, me tío! Pam, pararam, pam, pam, pam Yo no me entero mucho, ¿eh? Yo estoy spameando la A Y poco más, ¿eh? Desbloqueo Sigo estando a nivel 1, ¿no? Sí Quiero ver cómo es la progresión fuera de cámara Igual me dejo matar, ¿eh? Vamos a llegar al boss Ah, mira el ataque este Lo cargas dejándolo pulsado Dinero ya no me vale para nada Como no hay tienda ¡Ey! Ah, bueno, me sirve para esto, ¿no? Mejorar el arma, dice Cambiar 5 Ah, que tengo que darte gemas Para cambiarme el arma Una mejora de armas Y 5 gemas Pero bueno, aquí todo vale dinero ¿Todo vale dinero real o qué? Un arma nueva 12 Esto es una puta mierda, coño La recompensa más buscada Logan el Mirarroja, ¿no? Voy a aguantar, ¿no? 55 barras tiene Me acaba de tirar un tren Mierda Cúbrete Vale, me está cubriendo Es que no puedo moverme ¿El tío te mete unos perma stuns? Bueno, mira, he subido 6 niveles Me han dado gemas Vale, gemas Ok Las gemas parece que te las dan Cuando... Pues eso Cuando pierdes, ¿no? ¿Y de qué vale subir de nivel? ¿Mi personaje ha ganado estadísticas o algo? Ah, llego aquí sin más, ¿no? Una habilidad nueva Ah, ahora esto Recupera más salud Ahora también hace Los enemigos reciben más daño No invoca un halo Sino que cura al instante Los enemigos reciben más daño Con 12 gemas azules ¿Cómo consigo las gemas azules esas? Cuando estás en el lobby Puedes interactuar con Khan Para elegir cambiar Una habilidad secundaria En el espejismo Khan aparece en la sala El jefe de Gabiso Por si necesitas cambiar Tu habilidad secundaria Antes de la gran pelea Ah Curioso Y hay un montón de personajes, ¿eh? Bola de cristal Hay un montón de personajes Vale, chicos Esto es Otherworld Legends ¿Os ha gustado? A mí me han gustado ciertas cosas Y otras cosas las mejoraría Pero por lo general No está mal, tío En general Es un juego aceptable Puede que tenga bastante Muchísima profundidad Y muchos desbloqueos Entender ciertas cosas El personaje me ha resultado muy tosco Porque no tengo un dodge, ¿sabes? En los juegos En los roguelike o beaten up Estoy acostumbrado Joder, a darle una voltereta Un dash, algo Pero aquí tienes que levantar el escudo Y no estoy acostumbrado a Eh, ¿sabes? Pero bueno Esto es Otherworld Legends Espero que os haya gustado Si es así Déjate un buen like Que ayudo bastante Y no cuesta nada Y lo tienes en la descripción Por cierto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!